¡Hierva Buena! A ver, con muchas salidas, que se lo gustan allá, con la inmensa de la cantina. Algunas salidas, así es que... La familia Hernández, saludazos. Allá en Hierva Buena, paisanos, con mucho cariño. A toda nuestra gente linda, hermosa, que está bailando con nosotros, saludos. Bueno, para todos ustedes, mis paisanos, que están bailando allá atrás, echenle ganas. ¡Vamos a bailar con esta que dice! Bueno, para todas las chiquillas, hermosas, que están bailando. ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!